Estamos acompañando como siempre a los vecinos en este día tan importante de su santo patrono como es San José. Un santo de la familia que convoca a la unión, que convoca a que siempre trabajemos juntos. Creo que es uno de los barrios más nuevos de Palpalá y sobre todo en donde siempre se están realizando debido a las problemáticas que existen en el lugar, las obras continuamente, como lo expresara bien el presidente del centro vecinal y agradeciera al intendente Rubén Eduardo Rivarola toda la colaboración y todo el trabajo que se lleva a cabo en este sector tan importante de Palpalá. Y justamente, digamos, como es el santo patrono de la familia, creo que hay que convocar a la unidad de todos los palpaleños para seguir creciendo, para seguir llevando adelante toda la transformación que tiene Palpalá y que de la mano de nuestro intendente Rubén Eduardo Rivarola se van viendo que los sueños y las esperanzas que tenemos todos los palpaleños se vayan concretando. Un día especial para nosotros, cumpliendo años y también festejando a nuestro santo patrono. Las pocas obras o muchas obras que se concreten para nosotros es bueno, ¿no? Así que hoy lo vemos bien bonito acá a la plazoleta, así que bueno, muy contento. Realmente no tengo palabras para agradecer, ¿no? Y cuando yo llegué a este barrio éramos siete vecinos, siete familias que vivían en este barrio. Tan solo eran una familia por manzana. Entonces, ¿sabes lo que es ver crecer este barrio? Es mucha emoción, feliz, agradecida a todos los vecinos que hayan participado, a todas las autoridades en general, bueno, muy contentos porque por este día, muy felices. Así que muchas gracias por venir, por participar, por estar agradecidos a todos.